estamos de regreso en cultura radio por ritmo 96.5 maná ahora él introduce bueno mira la invitada que tenemos a continuación es una mujer joven pero muy talentosa ella hace fotografías fotógrafo profesional y cuando yo fui al estudio que veo la cartera de gente que ha pasado pero tiene que cultura porque mínimo tú eres la fotógrafa de los famosos pero algo me llamó la atención ella también hace desnudos yo dije no pero espérate con nosotros señores mira una pregunta una pregunta siempre he querido hacer esta pregunta bienvenida cultura radio pude ver algunas de tus fotos algunas de tus imágenes entonces yo quería saber ese proceso de desnudos porque a veces yo he querido no sé si tú escuchas el programa pero gracias a dios no claro yo me siento en familia no claro me trató retocando entonces eric y yo yo no sé maná ahora pero dios nos bendijo con varias cosas ay no yo no quiero ver cómo yo puedo controlar o si te ha pasado situaciones con gente como que se desnuda frente a ti y lo ven de una manera profesional o como que se siente intimidado quizá tú tienes aire acondicionado y el frío como tú manejas eso no es que eso depende antes de la persona desnudarse obviamente hay que hablar con ella que la persona entre en confianza no en tanta confianza pero en confianza y yo creo yo me estoy riendo porque cuando ella dije antes de comenzar yo pensé que si la persona tiene que masturbarse para no tener cosa si a un hombre es raro ver desnudo de hombres si tú supieras yo lo yo no yo creo que haya tenido más de hombres a la comunidad de comunidad de comunidad verdad o normal humana lo que pasa es que ahora mismo los hombres quieren estar en nivel de gimnasio se puede hacer una pregunta vamos a decir que luego del programa yo te pregunté la tarifa y yo te pague para que tú le tires varias fotos al desnudo a manauri para ello publicarla en la cuenta de cultura se puede claro que si yo permito esa vaina claro obviamente obviamente queremos ver su arte una pregunta que quiero hacerse rato no espérate yo espérate antes que tú sigas yo quiero como la fotografía de manauri y eric juntos así desnudos espadita verdad chocando para coño tú eres bárbara pero una degenerada coño pero y esta mujer como tú llegaste a lo de la fotografía son miles una degenerada le gusta ver hombre con hombre dale dale la pregunta eso es arte si no claro arte lo que te van a dar si te encuentras con dos hombres mira señorita usted ha tocado tirarle fotos unos muchachones te ha tocado alguna voz muchachón que tú digas pero fresco medio medio esto si es grande que lo pienses tú te manejas a nivel profesional sabemos que tú pero pero en el interior es un calembo que tú dices pero tú dices jesús mil veces no lo que pasa es como yo tengo una base de bellas artes yo tengo desde hace mucho tiempo entonces no es que me sorprende porque no dice ok pero no me produce nada o sea algo muy mental es como los ginecólogos ya llegue un punto en que ya tú como que te acostumbras y has tenido sexo con algún cliente se iba a preguntar tu base es de bellas artes ya dijiste verdad eso fue algo como que tú sabes que hay gente como que estudia las cosas mira yo encontré que sea mi pasión le voy a dar para allá o era que tú estaba haciendo otra cosa y encontraste quizás la pasión en la fotografía amateur y luego dice voy a hacer esto en serio mira yo soy sureña yo soy san juanera ay mi madre san juan maría el monos del corazón el sur presente entonces en san juan no hay muchas cosas que hacer nosotros tenemos la ventaja que tenemos una escuela de bellas artes allá y mi infancia pasó allá prácticamente entonces ya luego cuando pasé a la universidad que hice la carrera de publicidad pues yo dije ok más que el dibujo la fotografía como el área que más me llena para dedicarme a hacerlo y te ha ido bien se puede vivir de la fotografía sí claro que sí yo también tengo una rama que va tirando mal cine que otra cosa pero sí yo combino un poco de la cosa hay fotos que tú dices yo no hago eso exacto te han pedido cosas que tú dices no yo no creo que yo sea la de o una temática quizás que se yo yo ahora mismo estoy en una relación amor-odio con la fotografía de niños de navidad y baila en el bolito es súper complicada la fotografía es que mira tuve una anécdota hace par de semanas de que me rompieron un par de equipos en el estudio entre familias y niños y yo dije eh no me voy con lo de adulto mejor no en verdad es complicado manejarlo ¿se hizo responsable la familia de la que? no no ah pero ven acá tus metas como ya en esta área que que tú aspiras a llegar a hacer que yo aspiro bueno Manahuri había comentado yo he trabajado con mucha gente del medio más actores que otra cosa entonces me gustaría como seguir la línea de seguir proyectándome la gente de actuación ¿algunos actores que podamos conocer? ¿nombres? sí es que hay muchos está Karina Valdés está Karasaf está Karasaf Sánchez sí está Algenis Pérez Soto Algenis de la película Sugar el morenito sí el de Marvel Pepe Sierra creo Pepe muy amigo mío y por ahí sigue en esa parte por ejemplo tú dices que se puede sobrevivir de fotografía hay muchos muchachos que yo he conocido por ejemplo a Donis que quizás va a tomar tu contacto él le ha tomado no yo estoy vigilando hace rato la cámara no no entonces hace rato le tomó un amor a la fotografía y él está ahí tirando fotos también en mi otro socio al Eudi o sea ¿cuál sería el consejo para una persona? quizás tú te tú te enfocas más en retratos en el cuerpo ¿cuáles son las recomendaciones? por ejemplo técnicas a nivel técnica porque yo puedo agarrar una cámara veo ahí a Jamie ahí tirando parada y tiro una foto en automático y me sale bonita tú entiendes que por ejemplo una persona que está estudiando que está practicando la fotografía debe seguir ese paso de todo en automático o usted te ha supuesto a desbaratar esa cámara en manual no mira yo casi que me fotografié en la universidad ¿casi que me fotografié? casi 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 yo me eché para que un laude en fotografía eché para que un laude muy buena esa y realmente me gustaba la fotografía me fue mal en la universidad porque no entendí la fotografía realmente no es muy simple que digamos pero sí sí decidí aprender por mi parte lo primero que tú tienes que saber es poner la cámara en manual exacto entonces poniendo la cámara en manual tú te vas familiarizando con los settings de la fotografía y ya sí porque la gente ve por ejemplo quizá por la época en que vivimos de los móviles que tú agarras tu celular lo levantas tira la foto y que es el software del móvil te hace una mejor y lo filtro y todo y la gente entiende que eso es fotografía si ayuda si ayuda por ejemplo yo estoy dando clase de producción audiovisual y a los chicos les digo que pueden hacer perfectamente un vídeo con el celular ahora bien la parte teórica hay que entenderla para saber cómo lo van a hacer porque de nada te sirve tener el celular 2022 si tú no sabes la parte de teoría eso que tú dices es lo importante o sea mucha gente compra móviles de alta gama último modelo y no entiende que quizá la mejor que tiene la cámara es como te digo lo pongo automático tiro la foto tiro filtro lo que sea y la gente entiende que el que tira fotografía porque he conocido el caso yo tengo una cámara yo te tiro la foto y ya y la gente no entiende que hay una ciencia ya sea de colores ya sea de iluminación ya sea de apertura de la velocidad que está corriendo que está abriendo el lente al capturar la foto o sea se da esa manera entonces tú dices que tú das cursos tú das cursos de eso solamente producción cinematográfica no yo soy maestra universitaria ¿en cuál? pero tú estás en todo tú estás en todo maestra universitaria en todo y cortometraje y también un poco en el área de cine y eres soltera también ¿en cuál universidad? en el Itla ok ¿en el Itla? wow mi escuela está lejos todavía sigue lejos es una cosa yo trabajo con una fotógrafa profesional entonces yo me quillo porque a veces yo digo mira necesito una foto más rápido una vaina entonces ella tiene que montar y que la vaina y después de cala y después de cala no puede hacerlo un poquito más rápido después de cala eso es una buena pregunta mira hay fotógrafos y hay fotógrafos ok bien vamos a desglosar hay fotógrafos que tienen un proceso de trabajo parecido al mío hay otros que son más comerciales tú llegas está el set te matan con un par de tiros y ya pero el tipo de fotografía que yo hago yo tengo que desnudar a la persona wow ¿me entiendes? pero más psicóloga que fotógrafos claro mira sobre todo a los actores a los actores yo tengo que desmontarlos del personaje porque ellos llegan con el actor ya montado entonces yo tengo que tratar de ver cómo es la persona detrás del actor y eso me conlleva un tiempo hay que manejarle la psicología exactamente yo siempre digo que mi trabajo es si es una hora de fotografía 40 minutos hablando y 20 de foto eso es cierto funciona así tú sabes no él va a coger por ahí porque yo sé que le gusta ese lado ya el medio porque me está hablando así que me está hablando yo sé que a él le gusta ese lado y con los hombres es más fácil porque los hombres tú le dices cualquier charlatanería y ya se ríen y ya ahora que habló Somali me recordó algo a veces te ha tocado clientes específicamente mujeres que cuando tiran la foto tienen que verla ahí mismo como que no me gusta y tú como fotógrafo dices coño está linda y te dice no me gusta otra si tú supieras que para eso es que uno habla primero porque ya cuando te coge confianza yo le digo no que mira yo soy mujer eso es una ventaja también que yo sea mujer yo mira yo no voy a sacar una foto donde yo me veo un chicho por lo tanto una clienta tampoco puedo hacerlo ok ok entonces ya ya se sienten más confianza en ese sentido tú hay que buscar una fotógrafa mujer para nosotros que tanto te apoyas de la edición yo lo que me apoyo mucho la edición es el tema del color porque como tengo mucha base de bellas artes el tema de la colorización es importante gracias buena pregunta Somali Somali Dios mío gracias atención a Donnie excelente mira lo que te digo por ejemplo también por ejemplo si yo tengo una cámara hay mucha gente que se enfoca y entiende que yo tengo que tener el último lente prime de que se yo cuanto cuqueapa yo te daré la foto más dura depende mucho el lente o también depende la creatividad del fotógrafo y las tomas y la manera en que hace ese recuadro yo atraso siempre no manejar esta palabra pero yo a veces digo que yo soy un poco un poco cuero con las cámaras ¿cómo? ¿y por qué? porque yo no me caso con una o sea yo con las cámaras que tengo con eso resuelvo se supone que si ya tú tienes la base ya cualquier herramienta o sea tú tienes que hacerle el amor a la cámara y al lente para entender cómo funciona eso es una extensión de mi cuerpo no puedes estar saltando porque te va te va a descuadrar la mente en cuestión creativa porque siempre veo a los fotógrafos con un lente específico que ese es su principal si por ejemplo yo en el estudio tengo un lente principal pero es porque ya yo tengo una línea como trabajo pero los otros están ahí dependiendo de lo que uno vaya a hacer dependiendo de lo que tiene una pregunta tú tienes combo para la vaina o lo que o está a nivel yo no sé a qué nivel está ahora bien ahora bien si te digo mi conocimiento yo lo cobro claro porque son más de 10 años que yo tengo fotografía y tengo bastantes estudios de fotografía entonces esta es una profesión que está muy cualquiera aquí cualquier persona puede llamarse fotógrafo y realmente lo que tiene la cámara es automático entonces obviamente yo siempre digo quien acude a mí es porque sabe la calidad por encima de la cantidad yo no te voy a entregar un reguero de fotos las pocas que yo te voy a entregar es porque tú la tengas ganas de tenerla en la parte de tu casa dame precio lo que te ha interesado dale a la gente tu red y cómo puede contactarte y dónde pueden por ejemplo también darle seguimiento a los cursos que tú das cómo la gente puede inscribirse tú me dijiste que está en el ITRA cómo la gente sigue esos pasos o te sigue para ver tu trabajo bueno ahora ahora que ya la pandemia abrió un poco estoy pensando si dar cursos en el estudio las redes del estudio son GASUS con Z al final estudio GASUS estudio exactamente y número de contacto un whatsapp para contacto para fotografía fotografía sí porque me ha pasado clientes y clientes yo sé 829-649-7968 agradecerte que hayas venido aquí a darnos esa lección fotográfica hay una gente que te va llamando hace rato yo entiendo que tengo una pregunta para ti como somos Cultura Radio aceptamos a la gente buenas cuéntame dime llamaba insistentemente cuéntame pregúntamelo a la muchacha yo soy fan de Miguel porque le metían la mano a la cámara por atrás no existe ¿cómo fue? que los fotógrafos que le metían la mano a la cámara por atrás que sí existen todavía vamos a una pausa Miguel y después hablamos de los tiempos de Ulises pero gracias a todos acompañarnos se me ha dado muy interesante la conversación venimos con la riva de mi secretaria gracias